Prostazan. ¿Qué es y para qué sirve? Prostazan son cápsulas que funcionan como tratamiento en problemas de hiperplasia prostática benigna, HPV. Padecimiento también conocido como agrandamiento de la glándula prostática y que aparece regularmente en los hombres de mediana edad. Los síntomas más comunes son el bloqueo del flujo de orina, frecuente necesidad de orinar, dificultad para orinar, goteo después de orinar, aumento de frecuencia de orina, flujo orinal débil, presencia de sangre en la orina, infección de vías urinarias, entre otros. ¿Qué contiene Prostazan? En cada cápsula de Prostazan encuentra extracto seco de frutos de Serenoa Repens estandarizado y 25% de ácidos grasos en 160 miligramos. Esta sustancia actúa en HPV durante la primera y segunda fase. Por ello, se emplea para aliviar los síntomas del padecimiento. Este medicamento alcanza su concentración máxima 10 horas después de la administración y se excreta a través de la orina. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento está contraindicado en niños, mujeres y en pacientes con cáncer de próstata, hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de sus componentes. Advertencias. No debe tomar este medicamento en ayuras. No debe administrar más dosis de la indicada. Reacciones adversas. Regularmente, Prostazan es bien aceptado por la mayoría de los organismos, mas se cuenta con muy pocas referencias que demuestran que posterior a la ingesta de este medicamento se puede presentar. Diarrea y náuseas, dolor estomacal u otros padecimientos del estómago. Dichos síntomas desaparecen al suspender el tratamiento, pero si empeoran o persisten, consulte a su médico.